Música Doña Juana la que vive en la esquina tiene una pata de palo, báilala como camina Música Se levanta mucho madrugada, baila con la escoba, báilala que báilala Música Doña Juana la que vive en la esquina tiene una pata de palo, báilala como camina Música Se levanta mucho madrugada, baila con la escoba, báilala que báilala Doña Juana, buena la que bailará Las morenas, buena la que bailará Las floritas, buena la que bailará Las florecitas, buena la que bailará Bacahuana la que vive en la esquina Tiene una pata de palo, échala como camina Se levanta mucho madrugada Baila con la escoba, báilala que báilala Bacahuana la que vive en la esquina Tiene una pata de palo, échala como camina Se levanta mucho madrugada Baila con la escoba, báilala que báilala Doña Juana, buena la que bailará Las casadas, buena la que bailará Las solteras, buena la que bailará Y que las quiere, buena la que bailará Las suelitas, buena la que bailará Las morenas, buena la que bailará Las solteras, buena la que bailará Las mamacitas, buena la que bailará Baila con la escoba, báilala que bailará Baila con la escoba, báilala que bailará Ingeniería de la escoba, báilala que bailará Gracias por ver el video.